El lanzamiento de un producto innovador que no existía en el mercado de alta necesidad y demanda por justamente la práctica odontológica es un seguro que vendrá a cubrir una responsabilidad que siempre es inherente a la práctica odontológica muchas veces, lógicamente, nadie quiere tener ningún tipo de inconvenientes pero esto vendrá a cubrir una necesidad a la que están sometidos estamos sometidos los odontológicos en la práctica diaria en cuanto a algún tipo de situación que se pueda llegar a generar y lógicamente también este seguro cuenta con una asesoría legal que en el caso de ser necesario justamente estará brindando todo el asesoramiento como para que pueda llegar a un feliz término una cuestión no deseada por ninguno Este es un proyecto que se inició el año pasado básicamente implica también ajustes desde el punto de vista técnico y legal en lo que se refiere a la parte de la normativa legal que rige la odontología la adecuación de esa situación estuvo a cargo de un miembro del Círculo Odontológico del Paraguay por parte del círculo que es el doctor Juan Carlos Zárate que él es especialista en la parte de odontología legal y forense él estuvo trabajando muy de cerca con el Círculo Odontólogo y también en este caso con la empresa Aimee y también con la aseguradora que es Mafre o sea, es una coalición es una sumatoria de esfuerzos de empresas de primer nivel que lógicamente van a llevar seguridad y tranquilidad al odontólogo en general Sí, realmente en la práctica de odontología de repente pueden derivar en situaciones a veces complicadas donde se ponen en riesgo a veces la salud y lastimosamente y a Dios gracias no ocurre con mucha frecuencia pero a veces inclusive la vida de los pacientes y este tipo de seguros vendría a cubrir una responsabilidad civil que representa el desempeño profesional lógicamente también hay cuestiones de complicaciones que pueden darse en el transcurso de una cirugía en la instalación de implantes en el desarrollo de todas las especialidades odontológicas que eventualmente no existe un riesgo cero lógicamente el odontólogo está capacitado profesionalmente como para desempeñar sus labores de la mejor manera pero a pesar de eso lógicamente se dan situaciones que pueden digamos ser cubiertas por este seguro si realmente nuestro país era uno de los pocos países que no cuentan con este tipo de cobertura profesional para los odontolos de hecho nosotros tenemos conocimiento a través de congresos sobre todo con la gente que desarrolla sus actividades en otras especialidades que de repente es prácticamente imposible hoy día desempeñar una labor profesional en este caso odontológico si es que uno no tiene la cobertura de un seguro que pueda de un respaldo de un seguro por mala praxis o sea realmente en el Brasil en la Argentina realmente los pacientes inclusive a veces actúan de mala fe como una manera de sacar un rédito económico a costas del odontólogo y lógicamente ahí una asesoría legal oportuna y eficiente puede llegar a dirimir una cuestión que muchas veces escapa a una actuación irregular por decir así del odontólogo bueno estamos acá celebrando un gran acuerdo que vamos haciendo con el círculo odontólogo de Paraguay que nos parece muy oportuno comunicarlo como algo novedoso que va a tener Paraguay que es una cobertura de responsabilidad civil profesional o sea para todos los profesionales de la odontología tener esta cobertura específica bueno esta es una iniciativa que comenzó a través de nuestro broker que está aquí José Fernández con nosotros y comenzamos con la iniciativa por la necesidad que requería esta profesión y a través de eso existen algunas coberturas similares pero no igual a esta dentro de la de lo que es la profesión de odontología y comenzamos a construir un proyecto a ver cómo podíamos darle forma a un producto según la necesidad que tenían los odontólogos de Paraguay esto aproximadamente hace unos 8 o 10 meses que venimos trabajando muy en conjunto con nuestro broker Aimee y con otros especialistas de la salud odontológica y ahí con eso logramos este producto que hoy tenemos para lanzar los aspectos más importantes es principalmente ver la alianza con el círculo el respaldo de Mafra y la compañía premium del mercado paraguayo la más grande y sólida y por supuesto la cobertura la cobertura que realmente busca darle un respaldo a todos los odontólogos en la ejecución de su gestión diaria de su trabajo de esta forma el odontólogo ya tiene un respaldo y una compañía en quien confiar para el caso que haya una mala praxis de su trabajo eso sería lo principal la manera de contratar los seguros es directamente con la corredora Aimee acercándose al círculo o con nosotros en los datos que ya vamos a dejar a disposición y lo que más garantiza es realmente este proyecto es el respaldo que le estamos dando a los odontólogos que vamos a estar con ellos son 4.000 odontólogos que pueden beneficiarse y cualquier odontólogo que quiera ser parte o asociarse al círculo podrá acceder a este beneficio de la cobertura para su mejor labor yo creo que todos los países tienen que contar con esta cobertura de responsabilidad civil porque en cualquier desarrollo o actividad profesional existen riesgos y esos riesgos hoy no estaban avalados o protegidos de alguna manera más que con los propios bienes del profesional de esta manera lo que existen son a través de compañías aseguradoras estos respaldos que le damos para poder para que ellos puedan continuar con su desarrollo su profesión y como en toda actividad hay riesgo estar nosotros para esos momentos más